Muy buenas, soy Elizabeth Arpo y esto es Outlast. Vamos a continuar con un vídeo para intentar encontrar, si os acordáis, hostia, empezamos bien, empezamos bien. Bueno, para intentar encontrar el tercer fusible, ¿vale? Que nos hace falta. Y, básicamente, es por aquí, porque por aquí no habíamos ido la otra vez. A ver si consigo cerrar aquí, que no pase, ¿vale? En principio, no creo que pueda, a ver si lo podemos poner un poquito más ahí el máximo, ¿vale? En principio, no puede entrar. Bueno, como os decía, al lado del tercer es fusible y en esta zona de aquí, donde estamos ahora, no habíamos llegado aún. Entonces, debería estar Drive in the Niles. Debería estar por aquí. Mira. Aquí está, perfecto, el tercero. Bien, y esto lo estás grabando y no escribes notita ni nada, ¿te parece todo normal? Un señor crucificado al revés, ¿vale? Ok. Vale, vamos mal de pilas ya, ¿eh? Tenemos solo dos. Bueno, ya lo tenemos, tenemos que volver. Venga. Vamos a ver si nuestro amigo nos deja llegar donde los fusibles. Conseguimos la llave. Una pila, ¿me ha parecido? Sí. Bien. Bien. Ok, tercero puesto y dale ahí. Cuidado, cuidado. ¡Hostia! Cojones. Ah, si ha ido abajo, vale. Vale, 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 vale. Vale, era por aquí. Creo, ¿eh? Puede ser o qué. Ah, sí, correcto. Abajo. Salta. Y ahora tenemos que ir. A ver, ¿dónde coño era? Aquí, aquí. Laundry, ¿no? Ahí está. Por aquí estará el amiguete, ¿no? Supongo que habrá bajado. No, no era aquí, no era aquí. Espera, espera, espera. Ah, mira, 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 mira. Aquí, aquí. Vale. Dame la llave, dame la llave. Llave para acceder a la tercera planta. Logro desbloqueado emancipado. Pues tenemos que ir arriba otra vez. Pero es que me va a aparecer el tío en nada. Seguro, ¿eh? Segurísimo. Cojones, este sale por aquí ahora. Joder, tío. ¡Ay! Mierda. No, 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 no. Que era por aquí, que era por aquí. Perdón. Que era por aquí. Venga, que él no sabrá saltar, ¿verdad? Bueno, uno menos, vale. Vale. Y ahora, la llave, era aquí, la llave. Sí, perfecto, 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 perfecto. Abre. Carga. Y ahí, un momentito, que me voy a sentar bien. Que me duelen los riñones. Ah, de la tensión. A ver. Otro salcito. Perfecto. Follow the blood. Sigue la sangre. Bueno, de nuevo, dos baterías. Follow the blood, ¿eh? Es por aquí. Pero, como siempre. Siempre. Vale, perfecto. Mira, otra batería. Es que es lo que tiene, ¿eh? Siempre ir por el lado donde no toca. Para investigar un poquito. Y ya, volvemos a tener cinco baterías. Perfecto. Vale, un poco. A ver si así, tal cual vemos. Vale. Y ahora tengo que pegar salto ahí delante, ¿eh? Sí. Bien. Bien. Guardando de nuevo. ¡Cojones! 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 ¡Hostia! ¿Dónde estoy, tío? Esto es... Joder. Me tenía que caer, ¿no? O sea, ¿está programado así el tema o qué? Me quiero ir de aquí. Hola. A ver, tranquilidad. Uf. Veamos. Me he caído por ahí. ¿Y por dónde salgo? ¿Una puerta o algo? ¿Me puedo subir a las camas o algo de eso? Bueno. ¡Ay! Me he equivocado, me he equivocado. Iba a coger la pila y... Y se ha escondido. Vale. No, tiene pinta, ¿no? De tener que subirme... ¿Dónde he visto esa pila de camas? ¿Aquí? Sí, es aquí, vale. Venga. Arriba de nuevo. No, hijo. Coño. Arriba. ¿Por aquí o qué? No, 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 no. A ver, un momento. Jóvete. ¿Dónde te puedes agarrar? ¿Ahí no llegas? Ah, justo aquí encima, ¿no? ¿O qué? Tira un poquito para atrás. Vale, justo encima, vale, vale. Ok, donde la madera no está rota, ¿veis? Perfecto. Vale, vale, pues volvemos al sitio. Por donde nos hemos caído, por aquí. Vale, investiguemos, un momentito. Baños, correcto. Baños, pilitas, documentos. Hace rato... Siempre que hay una pila hay una radio al lado ahora últimamente. Hace rato que documentos, nada, ¿no? Ok. Seguimos la sangre. Cuidado donde pisas. Documento. Guachi. Extracto del diario de Shirley Pierce, paciente del hospital psiquiátrico del Monte Massif, 1952-64. ¿Cómo es posible que no recuerde el origen de esos cortes? Me duelen muchísimo y eso que ya han pasado varios días. El doctor Newhouse dice que es culpa mía, que mi subconsciente se resiste a la hipnoterapia. Sin embargo, tengo tantas ganas de curarme que no entiendo cómo podría estar haciéndome esto a mí misma. El doctor Newhouse dice que es otro de los síntomas de la histeria que me causa el dormitorio. Pobre Bruce, ¿está sufriendo tanto por mi culpa? He intentado con sutileza preguntarle a la señora Jackson si ha tenido problemas similares con su marido, pero detesta hablar de ello. Su marido también ha encontrado consuelo en una mujer más joven. Sé que los doctores tienen buenas intenciones, sí. Y que ahora que se han unido al personal esos hombres del gobierno, estoy en las mejores manos posibles. Solo tengo que tomarme unas pastillas y dormir. Espero tener sueños más agradables esta noche. Vale. Oh, mira, el World Rider ha pasado. Por ahí. Pues vamos al otro lado, ¿vale? Una cámara. Buah, es que no se ve nada tú. Me estoy perdiendo. Oh, coño. Ah, no, 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 no. No. Estos cojones. Espera, 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 espera. Pausa, pausa, pausa. Esos dos eran los dos del otro lado del capítulo 3 o 4. Reconozco la caligrafía. El padre Martin asesinó a un hombre en este lugar. Las mentiras de las que habla son todos los expedientes que han desaparecido, los hechos, los registros. Este material parece pertenecer a alguna agencia gubernamental y debe de tener 30 años o incluso más. Empiezo a pensar en cultra, m-cultra, cia, control mental, el zumbido no cesa. Ahora, cuando suelte la pausa están estos dos aquí al lado, ¿eh? O están llegando, tú. Uy, espérate, espérate, que han pasado ahí sin enterarse. Adiós. Bueno, uno, ¿eh? El otro no sé. Fuá, tío, la música, qué hijos de puta, tío. Aquí, a ver. Vale, tengo que... Me he saltado una habitación, lo sé, lo sé, lo sé. Me he saltado una puerta, ¿eh? Pero vamos a volver. No vaya a ser que haya algún documento importante. ¿Dónde era? Habré hecho mal. Vale, era esta puerta, ¿no? Creo que era aquí. Sí, porque aquí... Vamos a cerrar. ¿Es de dónde he venido? Vale, vale, pues no, no, no. Era aquí, era aquí. También cerrada. Vale, vale, vale. Pero bueno, así me quito la curiosidad. Bien. Ok. Dejamos de grabar, guardamos un poco de pila y seguimos. Pues va, que aquí tenemos un poquito de luz, que ya es de agradecer. Allá abajo hay una cama a la derecha para volver a subir, ¿eh? Si nos caemos, si os fijáis. ¿Qué pasa, que nos vamos a caer o qué? No veo nada. Aquí en el suelo no veo nada. Vale. Nos vamos a caer. Nos vamos a caer. ¡Oh! La cámara. Nos vamos a caer. Tenemos que volver a subir. Vale, no. Tenemos que bajar. Joder. Nano, ¿en serio? Sube. Joder, cojones. Ok. ¿Y ese quién era? Guardando. Hostia, qué guay. Ahora no tengo la cámara. Buah, no veo nada. Tengo que volver a buscarla. ¿Necesitas la videocamera para moverte por la oscuridad? Sí, sí, sí. Ya, ya, ya. Ya lo he dicho, que íbamos a tener que bajar. Pues... ¿Te puedes tirar? ¿Te matas o qué? No creo, ¿no? Venga, baja. Vale. Por ahí se subía de nuevo. Ok. Bueno, al menos... Al menos hay luz. Porque es que si no, sería imposible jugar ahora. Se ha caído más abajo, ¿eh? Sí, sí, sí. Igualmente podemos recoger pilas o algo. Sí, parece. Parece que aquí hay una. ¿Puedes recogerla igualmente? Vale. Joder, pensaba que era un documento. Uf. Vale, ahora tenemos que seguir la luz a la fuerza. Se agradece, se agradece. ¿Alguna pilita por aquí? Nada. Bueno, luz entre comillas, porque tela. Se ha caído por aquí, ¿no? Ok. Mira, ahí abajo. Vale, vale. Buah, pues venga. Bajemos. Baja aquí primero. Vale. Vale. No me deja, no me deja saltar por el lado. Joder. Vale. Por aquí nada. Bueno, ha pasado a alguien, tú. No sé quién era. Ya me da un poco igual. Vale. Joder. Me da un poco igual, tío. Bueno. Hay otro por ahí sentado. Vamos bien. Pero, por favor, devolverme la cámara ya, Dios. Por favor. Ya no me hace gracia ir así. No veo nada. ¿Está ahí al final o qué? No veo nada. Píllala, píllala. Coge, coge. Joder, tío. A ver. Vale. Encuentra la forma de llegar a la segunda planta. Vale, sí. Ya he visto por dónde. ¡Ah! ¡No! Hostia, tío. Cajones. La cámara está rota, además. Tú. Era por aquí. ¡Uf! Venga. ¡Venga! ¿En serio? Hijos. Era por aquí, ¿vale? Izquierda. Derecha. Derecha. Aquí había luz. Tira. Encuentra la manera. No, 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 no. Por aquí no. Por aquí. Ahora me subía, ¿no? Sí. Ahora era para poder subirme. ¡Uh! 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 Un momentito, un momentito. Que me he equivocado de habitación. Déjame pasar. Por favor. No. Cagada. Cagada, cagada. ¿Cuántos son? ¡No! Déjame pasar. Pues no, pues no era por ahí. Es que no me puedo esconder en ningún sitio. ¿En serio? ¿Puedes cargar y andar a la vez? Sí. Carga y anda a la vez. Vale, vale. No veo por dónde. No veo por dónde. Vaya mierda. No. Aquí he entrado antes. Pero no me dejan subir, ¿no? Ah, sí que puedo. Sí que puedo. Muy bien, Gemma. Estupendo. Vale. Vuelve a subir. ¿Vale? Entonces sí que es por dónde habíamos venido. Vale, vale. Uf. Vale. Sí, por aquí dentro. Más difícil todavía, ¿eh? O sea, la cámara rota. Bueno. Ok. Ahí hay una puerta. Eh, un momento. Aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Aquí, ¿no? ¿Dónde veníamos? ¿Dónde veníamos? ¿Dónde veníamos? Saltito. Y seguimos ya. Desde aquí ya era el salto ahí al final. Y por la puerta. A ver cuánto llevamos. 20 minutitos. 20 minutitos. Llevamos más o menos. Bueno, va. 5, 5 más. Más o menos. Venga. ¿Llegas? ¿Llegas? No, me digas. No me digas. Ah, espera, espera. Bueno, a ver. Después de un ratito que vosotros no habéis visto. Me he dado cuenta de que se sube por aquí. Ok. Entonces, vamos a seguir. Busca el padre Martin en el bloque de administración. Bien. Vamos a seguir. Por aquí podríamos pegar salto. Y por aquí no tenemos nada. Ok. Pues venga. Coge carrerilla. Y dale. Cerradísimo. Como no. Otro cerradísimo. ¿Vemos o qué? Bueno. Es que quisiera todo el juego ahorrar un poco de pilas. Bueno. Pero es que no hay manera. Porque es que no veo. No veo. Está súper oscuro. Por aquí nada. Y. Por ahí podemos ir. Puedo pegar un salto. Pero que gano. No gano nada. No consigo llegar a nada. Tengo que bajar. Y tampoco hay. Nada que coger. Bueno. Tenemos que bajar, ¿eh? Parece. Sí, pero un momento. Vale, 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 vale. Correcto. Es que soy súper monger tú. Sí que tenemos que ir ahí al final. Porque si no nos vamos abajo del todo y nos morimos. Pues venga. Desde aquí. Perfecto. Desde aquí sí. Bajas aquí. Sin hacerte daño. Correcto. Correcto. Y. ¿Tenemos algo? ¿Alguna pila? ¿Alguna cosa? No. Parece que no, ¿eh? Ok. Pues. ¿Tú qué? ¿Me vas a perseguir? ¿Me vas a...? Solo hay una salida. Una. Solo una. ¿Me vas a tocar un poco la moral o...? O no. No, no, no. Pasa y luego cierra. Pasa y luego cierra. Vale. Vale. ¿Cómo sabes que no eres un paciente? Ah. Pues. Bien visto, ¿no? Bien visto. A ver si tenemos giro inesperado y... Y realmente soy uno de los locos. Vale. Está guardando muchísimo. En este trozo. Ha guardado tres veces ya. Veamos. Planta dos. Capilla para arriba. Cafetería recto. Ahí al final hay un loco corriendo. Biblioteca. Vale. ¿Y queremos ir? ¿Dónde queremos ir? Administración. Ah, está viniendo uno. ¿No me voy a poder esconder? Por favor. ¡No! Joder, tío. Yo, en serio. De verdad. ¿Qué? 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 No pasa nada, va. Es aquí. Pero antes no... No lo he podido ver. Ah, vale. Ay. Venga. Bueno, aquí es la puerta que he tirado abajo. ¿Y este qué? Voy a tener que apartarte, hijo. Ok. Y nos deja entrar aquí. Perfecto. Guay. Vale. Un segundito. Vamos a la biblioteca. Un momentito. Tenemos algo por aquí. Ah, mira. Documento, documento. Perfecto. Traducido del alemán, Berlín, 1938, Rich Leiter, Lohner y Met Roge. Tengo noticias apremiantes relativas al motor morfogénico que está desarrollando el doctor Wernicke, que amplía las teorías presentadas durante su breve pero desafortunada relación con Alan Turing. Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, no habría podido creer lo ocurrido, pero más allá incluso de la promesa de la regeneración celular y la carcinogeneración guiada, creo que el método de Wernicke abrió una brecha en el reino espiritual que permitió la llegada de algo del otro lado, el Wall Rider. Fui testigo de la presencia de una aparición breve pero innegable. Por favor, remite mi nota así como una invitación para ser testigo de nuevos experimentos con Dietrich Eckhart. No me cabe duda de que debemos poner la corriente de nuestros descubrimientos, incluso al Führer. En mi opinión, los éxitos del doctor Wernicke representan una gran oportunidad para nuestra causa y para el pueblo alemán, por lo que hay razones suficientes para mantenerlo alejado de cualquier tipo de programa de sacrificio. Recuerdos a tu familia, firme e elegible. Esto de la cámara rota es horroroso. ¿Quién habla? ¿Eres él? ¿Sí? No sé qué ha dicho los cines. Recupera la llave de la sala recreativa. Vale, vale, vale. Había leído esta puta puerta. Necesito una llave. Vale. Sala recreativa. Ahora está arriba. Vale. Venga. Ah, no, no, no. Estaba aquí, estaba aquí. Recreation Hall, ahí a la derecha. No, me señalaba, pero aquí hay un billar. Guardando. Oh, pues mira, perfecto. Perfecto, porque lo voy a dejar justo aquí, ¿vale? En la puerta aquí no me dejará abrir. Cerrada, evidentemente. Hemos visto un agujero justo al lado del billar. Aquí lo tenemos. Y vamos a dejar el vídeo justito aquí que he guardado. Y seguimos en el próximo. Si os ha gustado, dale a un like. Si no os ha gustado, un dislike. En comentarios, lo que queráis. Se agradecen un montón todos los comentarios. Y nos vemos en el próximo. Gracias por verlo. Un saludo.